Así es, esperemos que el tiempo acompañe, hoy a la tarde hay una tormentita importante, pero creemos que el domingo va a salir el sol, va a ser un gran día, y esperemos que podamos desarrollar la última jornada del patio de tango. Un patio de tango que este año fue por demás de exitoso, incorporando el folclore, incorporando otros géneros, como también hasta la cumbia estuvo presente con la presentación del amigo del río que estuvo de Comodoro Pi. Así que, bueno, fue, según mi criterio, un gran año, otra temporada más, y bueno, esto es merced al trabajo exitoso que ha desarrollado íntegramente Diego Burga, porque le pone el alma, el corazón, pasión, pasión como todo tanguero. Así que, bueno, por esa razón llegamos al final de este año, seguramente el año que viene va a ser mucho mejor. Bueno, Diego, recordar cómo va a ser la programación para este domingo, teniendo en cuenta, bueno, que el domingo pasado lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Claro, lo que estamos anunciando es la reprogramación del domingo pasado, debido a las condiciones del tiempo que no pudo hacerse. Vamos a contar con la presencia del ballet Martín Fierro, que nos brindará un espectáculo de baile. Tendremos también la presencia de Eugenio Abeldaño, que va a estar cantando, una cantante de folclore, un cantante de tango, Luis Carneiro, y además el cuarteto, el cuarteto de tango que tenemos aquí en Bragado, que son los mensajeros del tango, Rubén Franciotti, Walter Pulero y Saúl Pulero, más Armando Montalbano, es el cuarteto que sigue en funcionamiento, siguen desarrollando nuestro tango. Bueno, además está a decir que el balance debe ser muy bueno, por todo el público acompañado, y bueno, cómo se ha dado la actividad durante este verano, ¿no? Bueno, verdaderamente, para nosotros estamos cerrando un año que ha sido muy exitoso, de los más exitosos en cuanto a cantidad de gente de las últimas temporadas. Déjame aprovechar para agradecer, bueno, primero a ustedes, en los medios, porque estuvieron cubriendo todas las semanas, y brindándole la información a la gente, lo que iba a transcurrir domingo tras domingo, así la gente sabía qué espectáculos iba a encontrar cada domingo. Agradecer también al municipio, a todas las autoridades, especialmente a Alexis, que estuvo muy atento para poder hacerlo, para llevar adelante esto, nos brindó su completo apoyo, ya sea organizando la infraestructura, ayudándonos también con la artística, muchas veces acercando a algún artista que quería participar. Quiero agradecer también a los artistas, que fueron muchos, y no los voy a nombrar para no olvidarme de nadie. Quiero agradecer a todos los artistas que desinteresadamente participaron en el patio, brindando un show para la gente, en un lugar abierto y gratuito, y por supuesto a la gente, que nos acompañó como nunca, verdaderamente fueron todos domingos de mucha gente, donde se pudo disfrutar o del baile, o de algún espectáculo. Así que estaremos cerrando una temporada que ha sido muy exitosa, y como bien dijo Alexis, empezar a planificar ya también lo que será el año que viene, tratando de siempre buscar alternativas para que la comunidad tenga los domingos esta posibilidad en el verano de acercarse a la plaza. ¿Retirán los celulares? Comenzará a las 19 horas, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe este domingo.